Lincoln Maestegui comenzó a despuntar en el periodismo en los últimos años de la década de los 70 en España, país al que llegó en 1976 con la excusa de participar en un campeonato de ajedrez, pero con el propósito último del exilio. En los 15 o 16 años que estuvo en España, trabajó en revistas de historia y en otras especializadas en ajedrez y en el diario El País de Madrid. De regreso a Uruguay, en los primeros años de la década de los 90, fue un destacado crítico de la sección Vida Cultural del Semanario Búsqueda y tuvo un breve pasaje por la desaparecida revista Postdata. En el año 2001 recibe el reconocimiento a la cultura del premio Moro Soli de Plata por su aporte al periodismo escrito. Junto a su profusa labor en prensa, cumplió una destacada tarea como profesor de historia, otra de las grandes pasiones de su vida desde el año 1968. Quien hable de Lincoln Maestegui no puede obviar su sensibilidad musical. A los cuatro años ya se emocionaba escuchando en la radio de su casa el tercer movimiento de la Sinfonía Número 40, en do menor de Mozart. Tampoco se puede eludir sus opiniones frontales en variados temas, incluso hablando de la vida y la muerte. A mí no me gustaría vivir 200 años, son demasiados años. Además habría que ver en qué circunstancias uno viviría esos 200 años. Si viviría manteniendo la juventud, se convertiría en una especie de viejo decrépito. Si un viejo de 100 años es terrible, uno de 200 debe ser espatoso, debe ser algo realmente terrible. No, 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 no.